Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Y es que vamos a intentar llegar a superar los me gustas de anteriores vídeos y encima con mucha más fuerza. En fin, la primera noticia la tenemos por aquí y es que el nodo de Shibarium del RPC ha conseguido llegar a tener un nuevo récord semanal procesando más de 7 millones de solicitudes. Como vemos, NoNodes, un destacado proveedor de nodos que admite hasta más de 80 redes de la blockchain, ha compartido interesantes desarrollos con respecto a su última empresa, el nodo de llamada de procedimiento remoto, el RPC de Shibarium. Y básicamente nos ha estado diciendo que en particular NoNodes mencionó que Shibarium logró una hazaña notable al procesar más de 7 millones de solicitudes para la red en tan solo una semana. La firma señaló que las solicitudes de RPC procesadas para Shibarium estableceron un nuevo récord dentro de la plataforma de NoNodes. Así que Shibarium ha alcanzado un récord semanal. Aquí podemos llegar a ver la gran potencia y la gran fuerza que llega a tener Shibarium para toda esa gente que quiere pues básicamente decir que es una tontería, la quieren desprestigiar y quieren tirar food encima de esta gran compañía y encima de este gran proyecto. Así que es verdad que hay que decir y en esto os doy la razón a todos los inversores. Por mucho que lo que viene siendo Shibarium siga tirando hacia arriba, al haber un miedo que poco a poco se está frenando dentro de todo lo que es el ecosistema de las criptomonedas, podemos llegar a ver como Shiba Inu sigue en estos 730 puntos habiendo llegado a perder un 1% del día de ayer a momento de ahora y nos seguimos encontrando en una situación complicada. Lo único bueno que podemos llegar a sacar de este punto es que los holders siguen sumándose día tras día dentro de lo que viene siendo el proyecto. Y es que a pesar de haber food, a pesar de haber problemas, a pesar de que el precio sigue cayendo, hay diferentes personas que están aprovechando para comprar el token a mejor precio e intentar holdearlo a largo plazo. Y veremos a ver si esto funciona o a ver qué es lo que llega a ocurrir. Quiero deciros a todos chicos que si realmente queréis encontrar criptoproyectos que merezcan la pena, que sean buenos, os dejo en la descripción de este vídeo al igual que en cualquiera de los vídeos de esta semana, el grupo de Doctore Club, donde son más de 15.000 personas, 15.000 miembros que están enterándose de nuevos lanzamientos de criptomonedas, de nuevas criptos que acaban saliendo al mercado, de proyectos que pueden llegar a tener un fuerte pumpeo o de incluso criptomonedas que ya llevan tiempo en línea pero que ahora empiezan a marcha, que ahora empiezan a estar listadas dentro de exchange, ahora van a pasar según que pruebas o cualquier historia y esto pues básicamente lo van compartiendo dentro del grupo antes de que llegue a ocurrir este acontecimiento. Así que imaginaros poder invertir en criptomonedas teniendo esa información privilegiada. El proveedor de Shiba Inu desarrollará una solución para almacenar las criptomonedas en forma de anillo. Tanquem ya sabéis que ahora mismo está colaborando con Shiba Inu con todo lo que viene siendo las tarjetas, las wallets frías. A momento de ahora ha dicho que van a estar trabajando con todo lo que viene siendo para poder almacenar nuestras criptomonedas en tan solo un anillo. En particular Tanquem anunció unas horas después de compartir imágenes su participación en el token 2049 con las billeteras de todo lo que viene siendo Shiba Inu. Algo bastante sorprendente, algo que realmente nos gusta y que a momento de ahora ya han ido saliendo a la luz y demás. Y podemos llegar a ver lo precioso que es esto, lo bonito que lo tenemos y ojalá hubiese podido llevarme una de estas. En un futuro si vuelven a sacarlas y vuelve todo a funcionar y demás, lo más probable es que pueda llegar a comprarla, pueda volver a tener otra más y intentemos pues básicamente llevárnosla a nuestra disponibilidad. La siguiente noticia la tenemos por aquí y es que Shibarium ve un crecimiento en billeteras, contratos inteligentes y transacciones. Como vemos por aquí los diferentes aspectos de Shibarium, la cadena de bloques de capa 2 de Shiba Inu, han experimentado un enorme crecimiento desde el relacionamiento de la red principal dentro del 28 de agosto. Ya sabéis que hubo unos problemas y quedaron más de 2 millones de dólares por ahí bloqueados y tuvieron que volver otra vez a relanzar todo lo que era la propia plataforma. Pues bien, a momento de ahora todo ha llegado a ir subiendo, todo está tocando su siguiente ATH, pero a momento de ahora hemos estado viendo que el TVL, el dinero que queda bloqueado dentro de lo que es la red, ha estado pues básicamente disminuyéndose. Así que nos tocará esperar y veremos a ver qué es lo que llega a ocurrir en un futuro y a ver cuánto dinero tenemos, ya que actualmente como podemos llegar a ver tan solo hay 400.000 dólares bloqueados dentro de la plataforma. Y esperemos que esto en un futuro pueda llegar a seguir subiendo. En fin chicos, hasta aquí serían las noticias que teníamos para el día de hoy. Espero que os hayan gustado, que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y recordad que día sí, día también, vamos a seguir cubriendo todas las noticias de Shiba Inu y todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo criptográfico. Suscríbete al canal de Zetatrading para no perderte ningún tipo de información acerca de estos grandes proyectos. Un saludo y hasta pronto.